de vínculos entre la barra de Atlético de Medellín, de Colombia, y vínculos con la Ferrer, de aquí, de la zona de La Matanza. El fútbol fue lo que nos unió, podríamos decirlo, que hizo que se conocieran y empezaran a crear estos vínculos de amistad y de confianza, para decirlo de alguna manera, y que derivó en todo un negocio alrededor del narcotráfico y de la droga. Droga que venía de Colombia, que también se está investigando cómo entró al país, y que se vendía aquí, en la zona de La Matanza, en los barrios de aquí, de la zona de La Matanza, y que justamente fue droga, que se incautó también, autos de alta gama, cuatriciclos, armas, y 15 personas detenidas, entre ellos argentinos, pertenecientes, los líderes de la barra de la Ferrer, y también colombianos y paraguayos. Hay bombos, hay redoblantes, ¿qué es eso? 15 personas. Todo el merchandising típico de la cancha, podríamos decir. Mirá, vos vas a ver, camisetas. Banderas, bombos. Todo lo que, exactamente. ¿Por qué? Porque, como te decía, los líderes de la barra brava eran también los líderes de esta organización delictiva del narcotráfico. Fíjate la cantidad que vas a tener de camisetas, de la Ferrer y también de Atlético Nacional de Medellín. Estos dos equipos que empezaron... Que comparten colores, además. ...y que terminaron en una asociación delictiva. Exactamente. Comparten colores y también, por eso, también nos decían que había arrancado esta unión, podríamos decirlo, entre comillas. Ah, mirá. Barra bravas que viajaron al Mundial de Rusia, nos decía Ritondo hace un ratito que estuvimos hablando con el ministro, viajaron a Rusia, fueron seguidos, porque también formaban parte de lo que en algún momento se conoció como barras argentinas unidas. Ya estaba la investigación cuando era el Mundial de Rusia y por eso fueron investigados, fueron con un ojo de la justicia sobre ellos para ver cuáles eran sus actividades justamente allí durante el Mundial en Rusia. Y estas son algunas de las cosas que... Sí. No, no, digo, mientras mostramos, nuestro equipo está mostrando el despliegue, es descomunal la cantidad de cosas, armas, celulares, balas, más allá del merchandising de la cancha, esta imagen de ahora, la verdad que es impactante, la cantidad de cosas porque son mesas y mesas preparadas, esta de repente aparece escopeta también. Ropa de la policía también, Fede. Ah, también ropa de policía. Ropa de la policía de la ciudad, chalecos, antibalas. ¿Cuántos detenidos? Sí, 15. 15 detenidos.